Una experimentada nana llega a un nuevo hogar, donde vivirá la más absurda de las aventuras. Pero no contaba con que los niños creerían que ella es su padre. Oiga, señor, ya sabemos que es nuestro papá, por favor, saquete la mano. Y su sensualidad también confunde a la madre de los niños. Jorge, si querés tú, sácate esta máscara, este traje y hazme tuya como siempre. No, 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 no. Este verano diviértete con las terribles aventuras de Nana por Siempre.